Viernes a las de las 5 de la tarde, más de 26 empresas, 16 organizaciones. Clima 3 va a estar con nosotros también y está por acá Roberto Noriega. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. A ver, va a estar Clima 3 del Pacífico, también tiene hidropanel. A ver, ¿qué es un hidropanel? Un hidropanel es un aparato que es 100% autónomo, que produce agua purificada. Purificada es para el 100% del consumo humano. También se puede utilizar para animales, que en ciertas reservas se ha utilizado. De hecho, aquí en el estero del soldado hay un hidropanel que le da agua a los animales. Este es otro tipo de proyectos, pero es exclusivamente para los humanos, que se utiliza para animales también. Entonces, es un producto solar que utiliza el aire para extraer la humedad del ambiente y nos produce la mejor calidad del agua. ¿Cuánto tiempo lleva México y qué tecnología es, por ejemplo? Ok, llevamos tres años en México, es tecnología americana. Y, pues bueno, apenas vamos creciendo. Aquí ya tenemos instalados prácticamente desde Tijuana hasta Cancún. Ya hemos instalado hidropaneles con esta tecnología que es Estados Unidos. ¿Cuántos litros de agua produce, por ejemplo? Más que cuántos litros, vamos a los litros por hidropanel, es cuántos litros de agua se requiere para la ubicación. Por ejemplo, en esta oficina se requieren a lo mejor 10 litros, un garrafón, medio garrafón diario. Entonces, estamos hablando de dos a tres hidropaneles para esta ubicación. En promedio, cada hidropanel produce de dos a cinco litros, dependiendo del sol y dependiendo de la humedad relativa en el ambiente. Aquí en Sonora tenemos muy buena humedad y también tenemos, pues sobre todo, muy buen sol. Entonces, es lo que produce. ¿Qué dimensiones tiene, por ejemplo? Las dimensiones son de 1.2 por 2.4 metros por hidropanel, nada más hay un solo modelo. Pesa alrededor de 150 kilos, ya con los 30 litros de reserva que tiene para almacenamiento. En caso de que no te consumas todo el agua en un solo día, pues tiene capacidad para almacenamiento para varios días. ¿No se le pone corriente eléctrica en la noche? No se le pone corriente eléctrica, esto por dos cosas. Uno, porque es un aparato 100% ecológico, 100% verde. Pero sigue funcionando, obvio. Sigue funcionando, tiene una pequeña batería que se recarga, que es la que contabiliza cuántos litros pasaron por el tanque. Este, pero no se pone la corriente en la noche porque, número uno, porque no lo queremos hacer 100% ecológico. Número dos, lo encareciera, lo hiciera más caro el producto. Porque el solo necesita para dos cosas, uno para producir la energía propia y la otra para calentar y hacer la condensación. Entonces, pues por esos dos motivos no usa energía eléctrica en la noche para que pueda producir 24 horas, por así decirlo. O sea, nada más produce durante el día agua, que es donde le pega el sol. ¿Cuánto tiempo dura y qué garantía tiene, por ejemplo? Tiene una garantía de fábrica de un año. La fábrica dice que dura 15 años, pero realmente yo he visto las pruebas que le hacen ahí en fábrica. Y dura, debe de durar mínimo unos 30 años, porque sí le ponen pruebas muy, muy duras. ¿Cuántos paneles se pueden conectar, por ejemplo? Los paneles se pueden hacer arreglos de dos, dependiendo de la necesidad, 200, 300, 500. Cada uno de ellos, por decirlo así, es inteligente. Se comunica en tiempo real con Estados Unidos y está mandando las señales de cuánto produce, la humedad, todo. Entonces, si hay uno, el hidropanel final, que es el que manda, por decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a suponer, es un arreglo de 100 hidropaneles. Entonces, si nada más hay una salida de agua, es cuando se abre la llave y le hace falta agua, es entre los demás. Le empiezan a mandar agua para que el principal tenga agua, ¿no? Entonces, puede crecer. ¿Dónde se pueden contactar? Para que vea toda la tecnología, el servicio, el medio ambiente. Es muy positivo lo que estamos escuchando, porque va para casa, para industria, para animales, para todo. Digo, ¿desde qué costos, por ejemplo? El costo aproximado por dos varía, ¿no? Van unos 70 mil pesos aproximadamente. ¿Pero que te ahorras cada qué? No, pues se puede pagar los cinco años, se paga el hidropanel. Y sobre todo... ¿Pero en factura mensual de este, por ejemplo? Bueno, de los garrafones, a lo mejor contra botellas de agua, más que nada. Digo que no va contra eso, porque aquí estamos dos cosas muy importantes. Número uno, que es la mejor calidad de agua. Tiene, bueno, científicamente los minerales que necesitamos. Y número dos, que es también algo muy importante, es que por cada dos hidropaneles que se instalen en el mundo, sacamos un carro de circulación. Entonces, no nada más es el agua que dejamos de usar de la ciudad, del municipio, sino también todo el plástico que dejamos de utilizar, todo el medio de transporte de los camiones para mover los garrafones o para mover el agua embotellada, más todas las enfermedades que te podamos encontrar. ¿Dónde nos pueden contactar? Nos pueden contactar en Clima 3, es el teléfono, mi celular es el 6621-200777. Ahí es, ¿no más? ¿Y Clima 3 estás en Facebook? Estamos en Facebook como Clima 3, y estamos en Periférico Norte y Reforma. Periférico Norte y Reforma, 6621-200777, Clima 3, excelente. Así es. Va a estar con nosotros ahí el próximo viernes en la Feria Ambiental. Gracias, Roberto. Así es, para que puedan probar el agua. Perfecto, ya está. Felicidades, ¿eh? Gracias. Es interesante todo lo que estamos aprendiendo en torno al medio ambiente. Ya nos vamos, que pase excelente mañana.